En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ha nacido en el corazón de su Santidad Francisco, nuestro Papa, el deseo de que haya un año en que se predique y se experimente con mayor fuerza la misericordia de Dios. Se llama el Año de la Misericordia, empezó el 8 de diciembre del presente año 2015. Esa experiencia de misericordia no es un adorno, sino algo esencial a nuestra vida cristiana. Dentro de ese contexto de Iglesia, y en profunda comunión con el Papa, nos preguntamos como hijos de la renovación carismática, qué significa para nosotros este tiempo de misericordia. Y por eso hemos querido tener este retiro, que lleva por título, Experiencia Carismática, Experiencia de Misericordia. Felicordia. Quiero resumir brevemente el camino que hemos hecho hasta ahora, porque ya hemos tenido tres predicaciones. Supongo que algunos de ustedes estuvieron ayer, pero quizás algunos llegan y se unen a nuestro retiro el día de hoy. Por una curiosidad, si quieren levantar la mano los que llegan el día de hoy a nuestro retiro, los que no estuvieron ayer, hay un buen número, quiero que se sientan especialmente bienvenidos. Si no les han dado ningún aplauso, tampoco se lo vamos a dar ahora. Está bien, está bien, está bien el aplauso, bienvenidos. Queremos que se sientan acogidos y bienvenidos. Yo cuando fui llegando, fui viendo cómo llegaba la gente, entonces claro, el que llega nuevo, llega con cara de asustado. Entonces yo dije, este no estuvo ayer, este tampoco estuvo ayer. Efectivamente, pero es importante que nos sintamos en familia, ¿cierto? Esta es la casa donde se experimenta ese amor de Dios, la fuerza del Espíritu. No tenemos el monopolio del Espíritu Santo, pero indudablemente en la renovación carismática, hemos vivido grandes, grandes experiencias, ¿no? del amor de Dios. Y así fue como empezamos precisamente el retiro, mencionando que carisma significa, ¿qué? Regalo. Regalo, nos sentimos regalados por el amor de Dios. Y al que le dan un regalo, no le están haciendo un pago. Dios no nos está pagando. Dios nos está regalando. Y cuando a uno le dan un regalo, es por pura bondad. Pero como además reconocemos nuestra condición de pecadores, quiere decir que ese regalo no sólo lleva el sello de la bondad, sino que lleva el sello de la compasión. Ese texto de la Carta a los Romanos es central. Todavía habrá alguien que muera por un justo, pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, nos ha dado a su Hijo. Eso se llama misericordia. Entonces, la palabra carisma, la palabra regalo, está vinculada a la palabra misericordia, porque sólo por misericordia nosotros hemos tenido la experiencia del amor de Dios. Luego hemos comentado que esa misericordia ha hecho un camino con nosotros y nos guiamos por el corazón de nuestra fe, que es la proclamación del misterio trinitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Veíamos como el primer gran regalo que recibimos en la historia de la salvación es el don de la ley. La ley hay que aprender a verla en primer lugar como un regalo. ¿Por qué? Porque es el despertar de la conciencia moral. Algo que en nuestra época, hasta cierto punto, quiere ser ahorcado, asfixiado. Ayer dábamos algunos ejemplos lamentables de lo que está sucediendo incluso en este país que pretende ahogar la conciencia moral. Es decir, que la gente no distinga lo bueno de lo malo o que incluso llegue a decir, me siento orgulloso, orgulloso del mal. La aberración más triste, esa etiqueta, ese hashtag en Twitter, de las mujeres orgullosas del aborto que se hicieron. Esa es la depravación, es la degeneración de la raza humana. Entonces, el primer don, el primer regalo, es el regalo de la ley. Es un regalo porque nos despierta la conciencia. Pero claro, cuando uno despierta su conciencia, termina por darse cuenta de que uno es un pecador. Y ese descubrimiento ya está en el Antiguo Testamento. Podemos decir que el Antiguo Testamento es todo ese recorrido que nosotros hemos hecho, guiados por la mano de Dios, como dice el libro del Deuteronomio, Dios te ha llevado por el camino como un hombre lleva a su hijo. Papá Dios ha guiado al pueblo elegido hasta llevarlo a la convicción de qué? De que existe una realidad que se llama pecado y que nosotros, miembros del pueblo de Dios, somos pecadores. A partir de ahí ya llega una bifurcación. Esa es la famosa bifurcación. La bifurcación es que hay unos, del estilo fariseo, que creen que pueden negociar con Dios. Yo voy a negociar con Dios, voy a cumplir todos los preceptos de la ley y yo voy a negociar con Dios. ¿Negociar en qué sentido? En el sentido de que si yo hago mi parte, si yo cumplo todo lo que dice la ley, además con todas las interpretaciones de la ley que eran incontables, eran las interpretaciones de los escribas, si yo cumplo con todo eso, entonces Dios queda obligado a, obligado a bendecirme, obligado a protegerme, obligado a darme la victoria. Eso pensaban los fariseos, pero esa es una carga imposible de llevar. El ser humano resulta insuficiente. Entonces ese camino de los fariseos no lleva a ninguna parte. A lo único que lleva es a la hipocresía, porque entonces empieza uno a ponerse máscaras de que uno es bueno, y lleva a ser implacable con el prójimo. Si hay un pasaje que me impacta sobre el corazón de los fariseos, es aquello que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando uno de ellos, habiendo perdido la paciencia, dice, esos que no conocen la ley, son unos malditos. Ese es el corazón del fariseo. Finalmente termina creyéndose el bueno, y termina siendo implacable, termina siendo inmisericorde, inmisericorde con los demás. Así que quitemos ese camino y busquemos el otro. ¿El otro cuál es? Si ya me doy cuenta de que no hay ninguna transacción, no hay ningún esfuerzo, no hay ningún método, no hay ningún camino que pueda realmente reconstruir la relación rota con Dios, Entonces, ¿qué encuentro en el otro lado de la bifurcación? Pues hay una posibilidad que se llama la desesperación. Hay gente que cae en desesperación. Esto no tiene sentido, mi vida es un fracaso, finalmente no hice nada, la gente cae en desesperación. Yo realmente no di la talla, no funcioné. Como papá, fracasé. Como esposo, fracasé. Como trabajador, como empleado, como empresario, fracasé. Y va entrando la persona en una espiral, va entrando la persona en un remolino que lo succiona, un remolino que lo hunde. La gente está cayendo en depresión. Es una enfermedad mundial. La depresión es una enfermedad mundial. Eso no es solo en el norte, es en el norte, en el sur. Es en el comunismo, en el capitalismo. Es en inglés, es en francés, es en chino, es en japonés. En todas partes, se está presentando ese fenómeno. Ese es el camino de la desesperación. Otras personas entran por el camino del cinismo. Pues sí, yo vivo así. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? Es una versión agresiva de la desesperación, si se quiere. Ese es el camino del cinismo. Pero si uno no cae, ni en el fariseísmo, porque uno sabe que no puede negociar con Dios, que uno es insuficiente. Si uno no cae, en la depresión, ni en la desesperación, ni tampoco en el cinismo, entonces, ¿en dónde cae? Uno cae en las manos de Dios. Uno se deposita, uno se abandona en las manos de Dios, y uno le dice, Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Ahí es cuando uno entra en esa experiencia profunda de la misericordia. Y ahí es donde nos damos cuenta que más que nosotros salir al encuentro de Dios, fue Dios el que vino a nuestro encuentro. Es Él el que ha venido a buscarnos. Y esa paciencia, y esa bondad, y esa ternura de Dios nos conmueve. Cuando entendemos que Cristo Jesús, verdadero rostro de Dios Padre en nuestra tierra, todo lo que hizo, lo hizo solamente porque nos amaba. Por eso el día de ayer invité a quienes pudieron asistir, los invitaba con mucho cariño. Lean ustedes un evangelio. Y hoy les repito la invitación a todos. Tomen un evangelio, en este año de la misericordia, y leanlo, pero después de cada pasaje, no, no sea tragante, no sea indigeste, leyendo páginas, y páginas casi sin entender. El evangelio, es como esas medicinas que para obrar, es necesario tomar la dosis apropiada. No se me vayan a indigestar, por favor. Tomen las porciones apropiadas, vayan leyendo poco a poco el evangelio, y cada pasaje que vayan leyendo, relacionenlo con la divina misericordia. ¿Por qué Jesús sanó a este ciego? Porque es eterno el amor de Cristo, porque es infinita su misericordia. ¿Por qué Cristo habla con esa dureza a los escribas, a los fariseos? Ah, pues porque estaba muy bravo. Sí, pero debajo de ese disgusto, ¿qué es lo que hay en Cristo? Fuego de amor, que quiere sacar de ese cascarón frío y muerto a esos hipócritas. A veces la misericordia también implica resiedumbre. También se necesita resiedumbre. Un papá, por ejemplo, que no corrige a sus hijos, no vamos a decir, ay, tan misericordioso que es, tan misericordioso. Llegó el hijo, papá, tengo algo que contarle, figúrese que hoy violea tres. ¿Qué es? Ay, este hijo, pero qué cosas las que hace. Bueno, debes estar agotado, hijo, tómate un drink. Eso no es misericordia. Misericordia es educar, misericordia es corregir, misericordia es hablar recio también, cuando hay que hablar recio. Si no, no digas que amas a esa hija o a ese hijo. El que deja perder una hija, el que deja perder a su familia, que no diga que es misericordioso. Entonces, Cristo, cuando habla con fuerza y le dice, raza de víboras, cualquiera puede decir, ay, ahora sí se puso bravo. No, hay que mirar debajo, de ese lenguaje duro, ahora sí conocemos, la misericordia. Y a veces, Cristo tiene que hablarnos así con fuerza a nosotros, porque es que hay gente que cree que la iglesia, solamente tiene que tener el ministerio de palmaditas. ¿Cuál es el ministerio? Yo conocí a ministros de la Sagrada Comunión, ministerios de acogida, ministerios de música, ¿cómo es el ministerio de palmaditas? El ministerio de palmaditas es el ministerio de palmaditas en la espalda, bien esa, buena esa, buena, buena, buena esa, buena esa, buena. Padre, yo soy lesbiana, quiero vivir con mi pareja, bien, bien, muy bien, quédense mucho, entiéndanse mucho. Padre, yo soy adúltero, quiero comulgar, bien, muy bien, palmaditas, el ministerio de palmaditas, eso se llama el ministerio de palmaditas, palmaditas en la espalda. Padre, soy drogadicto, me imagino que te darás unos vuelos increíbles, muy bien eso, palmaditas, palmaditas, palmaditas. Hay gente que quiere que la iglesia sea el ministerio de palmaditas, no, la iglesia también tiene que trancar, la iglesia tiene que hablar claro, y una iglesia que no habla claro, es una iglesia que no es misericordiosa. Esto es importante decirlo, no solo por ustedes, sino porque en el año de la misericordia, lamentablemente, ustedes y yo vamos a escuchar muchas veces, deformaciones de la misericordia. Hay gente que nos va a decir, que si nosotros hablamos claro y hablamos recio, ay, pero ese padre, no, ese padre Nelson no sabe nada de misericordia, ¿cómo le va a hablar así a la gente? ¿Cómo es posible que les hable así tan duro? Pues es que si no habla duro, ese no es misericordioso. Es que incluso los profesionales de la salud a veces nos tienen que hablar fuerte, nos tienen que hablar claro. ¿Qué le dije, señor paciente, señor Rodríguez, qué le dije la última vez? La última vez me dijo que yo no debía comer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, G, N, mejor dicho, solo podía comer Y y Z. ¿Y qué ha comido usted? Y ha comido dos. no vayan a hacer ustedes como le pasó a un primo mío que fue donde el médico y el médico le dio una dieta, obviamente, como nos pasa mucho vamos donde el médico, nos pone una dieta, entonces fue donde el médico, mire esta es su dieta usted tiene que comer apio con agua hervida ese va a ser su desayuno, su almuerzo va a ser agua hervida con apio bueno, ya en serio le puso una dieta ya en serio le puso una dieta, ¿no? le puso una dieta a mi primo o prima fue y entonces, y ella mira la dieta, ¿no? el desayuno, el almuerzo, la comida, le dio la vuelta para ver si había otra cosa distinta y le dice, doctor, ¿y esta dieta? ¿esta dieta es para tomarla antes o después de comer? antes o después de comer, así ya el médico a veces tiene que hablarle a uno ¡Recio! ¿usted qué cree que va a ser? ¿sabe cómo le habló una vez un médico a mi papá? llegó mi papá ya y presentaba pues ciertos síntomas preocupantes problema del corazón y le dice el médico usted quiere, Maruja se llamaba mi mamá que por supuesto estaba viva en ese momento entonces le dice el médico usted quiere que doña Maruja quede viuda ¿cuándo? ese es un modo ese es un modo bárbaro bárbaro de predicar bárbaro de hablar pero eso también es misericordia entonces estamos en el tema de que hay que leer el evangelio desde la clave de la misericordia pero la misericordia no es el ministerio de palmaditas dejen de esperar una iglesia que sea ministerio de palmaditas por aquí palmaditas por allá que bien está eso que bueno ánimo con eso hay gente que cree que nuestra fe en un Dios tierno piadoso y bondadoso equivale a un Dios que solamente nos anima y nos aplaude y nos da fuerzas y yo le tengo cierto temor a esos predicadores que solamente presentan las cosas como el Señor te va a bendecir el Señor va a estar contigo vas a lograr todas tus metas todo te va a salir muy bien no no es cierto un papá corrige no dice la carta a los hebreos la carta a los hebreos dice Dios corrige a los que ama si no nos corrigiera dice la carta a los hebreos si no nos corrigiera sería señal de que no somos verdaderos hijos suyos de hecho la carta a los hebreos dice una palabra bárbara dice no seríamos hijos suyos sino bastardos eso es lo que dice realmente entonces hay que leer el evangelio el evangelio entero y verlo como expresión de misericordia porque llega Cristo a la cruz por misericordia porque resucita Cristo por misericordia porque todo lo hizo por nosotros y por nuestra salvación luego hemos comentado como el poder del espíritu llega a nosotros y como el poder del espíritu hermanos míos en verdad colma todo aquello que es insuficiente en nosotros eso es bellísimo por ejemplo la humildad la humildad es imposible para el corazón que no tiene a Cristo porque acuérdate que esa fue la otra enseñanza que obtuvimos ayer quien se acuerda del alambre si hay algunos que se acuerdan del alambre el alambrito ¿no? ese es el juego satánico con el que el diablo nos está continuamente distrayendo para los que no sepan como es el juego del alambre es el juego psicológico con el que el demonio a veces le hace creer a uno tú lo puedes todo y al día siguiente eres una basura como el alambre decimos que es el alambre porque cuando tú a un alambre le haces eso de subirlo bajarlo subirlo bajarlo subirlo bajarlo finalmente ¿qué le pasa? se rompe y eso es lo que quiere el demonio con nosotros el demonio quiere romper tu mente quiere romper tu corazón quiere romper tus sueños quiere romper tus esperanzas ¿cómo te rompe el demonio? con el juego del alambre ¿cuál es el juego del alambre? llevarte de la arrogancia al desprecio de la arrogancia al desprecio de la arrogancia al desprecio cuando ese juego se ha hecho muchas veces finalmente la persona no sabe ni quién es ni qué quiere ni cuánto puede ni cuánto vale por eso necesitamos el poder del espíritu y el poder del espíritu nos da la verdadera humildad y cuando llega el poder del espíritu a nuestra vida esas insuficiencias se colman el espíritu santo sana nuestras heridas como hay tantos hermanos que no estuvieron ayer permítanme que repita una parte estas son escenas del capítulo anterior permítanme que repita una parte de cómo Dios hace esa sanación porque ese tema es precioso el espíritu santo mucha gente se pregunta pero cómo puede el espíritu santo sanar heridas tan profundas la respuesta es que el espíritu santo ilumina el espíritu santo llega a tu inteligencia y llega a tu voluntad es decir a tu capacidad de entender y a tu capacidad de amar y el espíritu santo llegando a tu voluntad te revela la fragilidad de la naturaleza humana cuando tú empiezas a ver la persona que te falló no como un dios que te traicionó sino como un ser humano que resultó insuficiente ese día empieza a disminuir el dolor por eso les contaba si les conté el caso de ese muchacho que dio testimonio en un congreso y estaba diciendo de cómo lo había tratado el papá y decía este muchacho mi papá no nos amaba nos maltrataba solo tenía un lenguaje de agresión con nosotros pero ya cuando uno estaba casi cansado de oírle todas las quejas sobre el papá dice él pero es que mi papá no recibió no conoció otra cosa porque el lugar de donde él venía era peor entonces cuando uno empieza a entender eso, eso se lo da el espíritu le da una inteligencia interior profunda que le hace a uno mirar la naturaleza humana de otra manera incluso hay gente me acuerdo que dijimos ayer incluso hay gente que es iluminada por el espíritu con tanta fuerza que llega a entender que el victimario se hace más daño a sí mismo que el que le hace a la víctima eso es increíble pero eso es lo que encontramos en la pasión de Cristo es algo maravilloso ese es Cristo en su pasión imagínate el dolor que nuestro bendito Salvador sufrió y sin embargo tenía suficiente lucidez Cristo para saber que la condición de sus verdugos era peor que el dolor que él estaba experimentando esa es la fuerza que da el espíritu y cuando uno empieza a mirar al que le ha fallado cuando uno empieza a mirar al que le ha ofendido cuando uno empieza a mirar al que le ha hecho daño en primer lugar como un ser frágil y como un ser que es más víctima que victimario oye el dolor del resentimiento se va al piso empieza a desaparecer eso es una cosa maravillosa yo he visto es que si yo les contara lo que han visto estos ojos míos no estas gafas porque tenía otras pero lo que yo he visto con estos ojos yo vi una vez creo que es de lo más hermoso que hay en esta tierra la reconciliación de una familia donde un papá había abusado varias veces de una de sus hijas y ver esta familia reconciliada en paz escuchar a esa mujer con una serenidad con una profundidad en cada palabra yo decía para mí esto es decir todos los milagros son bellos pero yo digo esto es más que ver a un paralítico andar cómo es posible que Dios tenga tanta fuerza de sanación tanto amor para llegar a reconstruir el ser de una persona que ha sido abusada ustedes vieran la serenidad de esa persona la capacidad de compartir con ese padre con ese papá el cual se convirtió volvió al amor de Dios mejor dicho llegó no volvió llegó al amor de Dios porque ese pobre hombre era uno de tantos que no sabía nada de nada había vivido en un hogar que más parecía una tienda de animales que otra cosa bueno esa mujer yo decía esto me demuestra que Dios hace milagros tú pregúntale a un psicólogo qué se necesita para que una persona llegue a ese nivel es que incluso la presencia física de aquel que me ha abusado resulta insoportable y ver a esta mujer en esa serenidad en esa paz habiendo formado un hogar ella misma y poder abrazar y darle la paz al papá y poder decirle a ese papá te quiero eso para mí ver resucitar a un muerto creo que no me impactaría tanto como ver una cosa de estas eso lo hace el Espíritu Santo ese es el poder del amor de Dios que puede renovar a la persona en primer lugar ya dijimos porque le da esa inteligencia le da esa claridad pero luego porque el mismo Espíritu una sola gota de ese bálsamo tiene más dulzura trae más alegría que cualquier cosa esa es la explicación teológica básica este es el ABC del don de lenguas así lo explica San Agustín el ABC del don de lenguas es ese ustedes no crean que porque una persona está hablando en lenguas porque una persona está hablando del lenguas gran efusión del Espíritu si hay efusión pero déjame decirte una cosa déjame decirte algo ese es apenas el comienzo es solo el comienzo lo que pasa es que una gotita de ese océano que es el Espíritu Santo una sola gotita trae tanta alegría que la boca humana no puede pronunciar lo que está viviendo ese es el don de lenguas la boca humana no puede pronunciar la mente humana se satura los circuitos de tu cerebro no son capaces de soportar todo ese voltaje y entonces es ahí donde se presentan hermosos fenómenos por eso hay personas que también tienen lo que se llama descanso en el Espíritu una persona con un descanso en el Espíritu que le pasó a esa persona es una especie como de sobrecarga maravillosa de amor que hace que finalmente los sistemas básicos de conciencia de la persona queden como sobresaturados es algo muy bello eso lo hace el Espíritu por eso tenemos en el programa de hoy también una oración fuerte pidiendo esa efusión porque nosotros tenemos que renovarnos en ese amor sino que le vamos a anunciar a nuestra gente en los grupos tenemos que renovarnos tenemos que renovarnos en esa experiencia de amor bueno todas estas son las maravillas del Espíritu y ese es el recorrido que hemos hecho en nuestro día de ayer el Padre cierto que nos llama que nos conduce que nos guía que nos da la ley luego el Hijo que nos manifiesta con todas sus palabras y con toda su vida un amor que no tiene fronteras y luego el Espíritu que llena nuestros vacíos el Espíritu que llena nuestros vacíos lo estoy repitiendo por una razón porque no se te olvide no se te puede olvidar que Dios es Señor del tiempo para nosotros el pasado es irrecuperable yo no puedo volver al día de ayer o de anteayer yo no puedo regresar pero para Dios que está en la eternidad podríamos decir que nuestra vida está extendida ante Él como si fuera la superficie de una mesa y Él con igual facilidad puede tocar bendecir sanar lo que está en el pasado llenar de su providencia y de su ternura lo que está en el futuro para Él no existe ese límite para mí sí yo estoy sometido al tiempo yo estoy sometido al tiempo por eso no me puedo devolver me voy a devolver al tiempo en que yo no estaba arrugada no no se puede no se puede volver a ese tiempo ese tiempo como dice mi padre como dice mi papá en que yo era joven bello y con cabello no yo no puedo yo no puedo devolverme a ese tiempo no está en mí ese poder pero si está en el poder de Dios tocar y bendecir toda mi vida toda para Él no hay ningún límite y por eso es muy importante recuperar esa fe en el poder inmediato directo majestuoso soberano del único Rey Amén Amén ahora sí ahora sí se le puede dar un aplauso a Jesucristo Amados hermanos una vez que tenemos esa experiencia experiencia carismática experiencia de misericordia que sigue darla a otros ese es nuestro último tema por eso lo hemos llamado enviados por el amor enviados por el amor el amor hace un recorrido por los caminos de esta tierra en su incesante trasegar ha llegado hasta la puerta de tu casa ha llegado hasta la puerta de tu corazón en un día en un día feliz el amor ha entrado como una inundación de gracia como un diluvio de luz y de paz en tu corazón has sido renovado por el amor es una inundación en tiempos de Noé según cuenta la escritura hubo una inundación la conocemos como el diluvio el diluvio universal hubo una inundación pero esa inundación del tiempo de Noé fue una inundación de destrucción desaparecieron de la faz de la tierra según el relato bíblico todas las huellas de vida todo desapareció apenas unos cuantos sobrevivieron unos pocos sobrevivieron todo fue destrucción pues ahora con la maravilla que se llama Pentecostés con la efusión del espíritu tenemos otro diluvio otra inundación pero esta vez no es una inundación que mata sino que vivifica esta vez tenemos una inundación que no destruye sino que levanta y esa inundación es lo que ha llegado a nuestra vida esa inundación de amor ese sentir que el amor de Dios se derrama en todo nuestro ser incluido nuestro cuerpo no se te olvide luego vamos a comentar un poquito más de esto no se te olvide que también el Espíritu Santo hace bello tu cuerpo por eso la persona la persona que tiene amargura en su corazón la persona que está resentida es una persona que necesariamente lo que refleja afuera es lo que lleva adentro yo conocí una líder de un grupo de oración una gran mujer es de las cosas que yo le agradezco a este servicio de predicación que Dios me ha puesto y es que me ha permitido conocer gente extraordinaria y créanme que Dios tiene gente extraordinaria en todas partes donde menos te imagines Dios está haciendo unas obras que sólo Él las puede hacer entonces conocí una líder una señora realmente extraordinaria y en algún momento pasé por la casa de ella y tenía en una de las paredes de su casa tenía dos fotos la de la izquierda y la de la derecha una al lado de la otra dos fotos del mismo tamaño dos fotos en condiciones muy parecidas de iluminación y de fondo pero con esta característica hubo una diferencia de un año entre esas dos fotos una foto se la había tomado ella para una cierta fiesta a la que iba a asistir estaba muy adornada con sus joyas su peinado su maquillaje lo mejor que se había podido arreglar para esa para ese evento la otra foto prácticamente no tenía ningún maquillaje ningún arreglo bueno pero lo hermoso o lo interesante es que la persona de la derecha lo que podríamos llamar después así como ponen antes y después pues ese era el antes y después de ella con Cristo antes de Cristo y después de Cristo antes de Cristo una mujer absolutamente atenta como un radar que buscaba que está de moda que es lo más costoso como puedo impactar como puedo ser la dueña señora reina y viva de la fiesta porque realmente se le veía el precio de sus joyas unos aretes bien costosos oro puro un collar con unas piedras preciosas era una persona un poquito ostentosa pero lo que más me llamaba la atención de esas dos fotos es que la foto de la izquierda a pesar de todo el arreglo y de todo el maquillaje tenía los ojos muertos eso sí que me impactó no hay maquillaje que le pueda devolver la verdadera alegría a unos ojos que están muertos y puedes ponerte toda la pestañina y puedes ponerte todas las sombras las luces las bases y como este es el país donde toda necesidad tiene un precio entonces vamos a hacerte el lifting y vamos a hacerte y con todo lo que el dinero puede comprar finalmente que queda plasmado en esa foto el vacío de una mirada que no se encuentra esa era la foto de la izquierda y ella quiso fue ella la que quiso que la otra foto la del después de Cristo fuera una foto prácticamente sin ningún maquillaje salía ella con su rostro como Dios se lo dio para esta tierra pero en esa cara lavada en esa cara sin maquillaje en esa sonrisa discreta y sobre todo en esos ojos ya había vida ya había vida y yo estoy convencido de eso si la gente llegara a entender que el mejor maquillaje es una sonrisa de paz si la gente llegara a entender que el mejor maquillaje son unos ojos que irradian la certeza de saberse amada si la gente llegara a entender eso pues tendríamos una crisis económica brava claro mire si nosotros los cristianos viviéramos nuestra fe te cuento que las crisis que nosotros produciríamos serían terribles porque hay muchísima gente que vive de nuestras enfermedades mucha gente que vive de nuestras descompensaciones mucha gente que vive de nuestros traumas yo soy el tercero de cuatro hijos que fuimos el cuarto al cual aprecio mucho por supuesto lo quiero no solo como hermano mío sino como hermano muy querido en Cristo se llama Saulo él es psicólogo clínico y entonces yo le digo a él que mi gran lucha es quitarle el trabajo a él esa es mi gran lucha y soy sincero y él mismo lo dice de hecho este es de los psicólogos mi querido hermano Saulo es de los psicólogos que dice lo mismo que hoy están diciendo muchos médicos el principal trabajo nuestro no debería ser curar sino prevenir tiene razón desde hace mucho tiempo los odontólogos los dentistas descubrieron eso el mejor trabajo es ese en vez de estar mirando nuevos y nuevos modos de curar la caries porque no buscamos nuevos y nuevos modos de prevenir la caries pues lo mismo hay que aplicar en la medicina para el cuerpo y lo mismo hay que aplicar en la medicina para el alma o sea que en el fondo yo no es que quiero que mi hermano se quede sin trabajo sino que yo quiero que él lo mismo que todos nosotros trabajemos en que la gente no se enferme porque si realmente empezamos a llevar a Cristo en el corazón te aseguro que habrá menos que piden ayuda clínica y habrá muchos más que piden prevención y que piden caminos para que no le suceda eso entonces que es lo que muestra el ejemplo de esas dos fotos que manera tan sencilla de predicarla de esta señora me gustó mucho ese estilo porque claro por esa casa como ella es servidora por esa casa pasa mucha gente y toda la gente que pasa se da cuenta de las dos fotos porque están ahí visibles entonces tú ves las dos fotos y tú dices y que pasó ahí porque esto y de inmediato surge la historia ya empezó la evangelización es una manera muy inteligente de evangelizar prácticamente a toda persona que llegue ahí eso es lo que significa ser inundados por el amor cuando somos inundados por el amor también nuestro cuerpo responde también nuestra actitud corporal responde yo no sabía que hay una cantidad de dolores que las personas experimentan y que están conectados con problemas internos descompensaciones internas como por ejemplo los famosos dolores de cabeza tensionales tú sabes que todo este sistema muscular que tenemos en la espalda es como un registro permanente de cómo estás tú la manera como tú te sientes en tu vida con tu trabajo con tu familia con tu pareja con tus hijos una persona que supiera leer pero leer músculos y si los hay hay personas que conocen mucho de eso pero mucho hay gente que con solo ver cómo están los músculos aquí desde el cuello hasta la parte baja de la cintura con solo revisar tus músculos ya te pueden decir lo que estás sufriendo no solamente lo que estás sufriendo en tu cuerpo sino lo que estás sufriendo en tu vida aquí se nota que usted tiene una preocupación es que todo sale es que somos una unidad nosotros no somos cuerpo por un lado alma por otro lado somos dice la filosofía clásica y la enseñanza oficial de la iglesia unidad sustancial de cuerpo y alma entonces también nuestro cuerpo también nuestra postura corporal está reflejando muchísimas cosas y por eso hoy cuando oramos hoy cuando oremos le vamos a pedir al señor que renueve también nuestro cuerpo porque si tu postura corporal probablemente está reflejando ese agobio esa tristeza esa preocupación esa tensión que tienes es muy importante que tú puedas experimentar una fuerza de amor que te renueve hasta el punto de sentir que también tu cuerpo es nuevo y realmente las cosas cambian por algo dijo San Pablo llevamos en nuestro rostro descubierto la gloria de Cristo eso somos nosotros y es necesario que tú experimentes también en tu cuerpo experimentes esa paz de muchas maneras la Biblia nos recuerda esa acción de Dios sobre nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo fue hecho por él y fue hecho con amor cada detalle de tu cuerpo hasta el último tendón hasta el tejido más íntimo de tu ser ha sido tocado por el amor y por la sabiduría de Dios todo tu cuerpo y esto es muy importante sobre todo para que nos aceptemos como somos hay que aceptar lo que nosotros somos incluso si algunas veces cuando uno se sube a esa báscula sale un aviso que dice de a uno por favor pero hay que empezar por aceptarnos hay que empezar por saber que somos amados hay que empezar por ahí por saber que somos amados pero muy hay una hay una predicadora allá en mi ciudad que a veces habla así es como chistoso ese modo hay que saber que somos amados pero muy pero muy amados somos muy amados mira es necesario saber eso es necesario vivirlo es necesario que el amor llene cada rincón de tu cuerpo que llene toda tu imaginación una vez fui a confesarme y entonces me dice el sacerdote me dio una clave que me ha servido para toda la vida me dijo mire si usted quiere luchar contra los malos pensamientos llénese de buenos pensamientos si usted quiere luchar contra las malas palabras llénese de buenas palabras y si usted quiere luchar contra las malas obras llene su vida de buenas obras donde el amor llena no queda espacio ni para el miedo ni para el pecado ni para la duda no queda espacio para nadie más entonces es necesario dejarnos llenar por ese amor de Dios es necesario sentir que cada rincón de nuestro cuerpo de nuestra imaginación de nuestra memoria de nuestros proyectos de nuestros sueños de nuestros anhelos es necesario sentir que cada rincón de nuestra vida está lleno del amor de Dios cuando llegaron aquellos conquistadores del siglo dieciséis después de Cristóbal Colón que era lo primero que ellos hacían plantaban la cruz con la bandera del rey o de la reina al principio obviamente de Isabel la Católica plantaban la cruz cuando hace todos esos años eso fue como en 1968 me parece que aterrizó que aterrizó no que alunizó Apolo 11 fue ¿no? Apolo 11 que llegó allá a la luna lo primero que hicieron fue plantar la bandera somos los primeros en cierto sentido como reclamando para los Estados Unidos de América la proeza de haber puesto un hombre en la luna claro que ahí fue donde las feministas dijeron pero si ya pusieron un hombre ¿por qué no mandan los otros? el hecho el hecho es que cuando llegó cuando llegó el Apolo 11 cuando el módulo lunar se posa y Neil Armstrong así se llamaba ¿cierto? el astronauta pone esa bandera así tiene que llegar Cristo a cada rincón de tu ser así que a cada rincón de tu ser Cristo tiene que llegar a cada rincón de tu ser a todas las áreas de tu vida entonces mis finanzas con la cruz de Cristo mis recuerdos con la cruz de Cristo mi relación con mi suegra con la cruz de Cristo todo tiene que ser bendecido por la presencia de la cruz de Cristo la cruz de la victoria la cruz del amor más grande todo todo tiene que ser bendecido mi imaginación mi afectividad mi sexualidad mi vida intelectual mis lecturas mi entretenimiento eso es tener a Cristo como Señor sin trampas sin pliegues sin escondites que la cruz de Cristo llegue a cada rincón tú acuérdate de ese gesto del astronauta que pone en ese caso la bandera de los Estados Unidos de América así tiene que llegar a Jesucristo y tiene que colonizar tiene que llenar todo tu ser óyeme bien todo todo bueno a medida que Cristo va tomando posesión de todo nuestro ser pues entonces vamos experimentando como el nos renueva pero te acuerdas que dijimos que esto era una inundación que pasa cuando esa inundación ha llenado toda la casa que sigue sigue para la otra casa sigue para la calle sigue para el jardín sigue la inundación no se puede detener pero esta no es una inundación que destruye acuérdate aquí no estamos hablando de la inundación del tiempo de Noé estamos hablando de la inundación del tiempo de Pentecostés estamos hablando del poder del Espíritu que te inunda entonces por una parte nosotros tenemos que lograr abrir todas las esclusas quitar llave en todas las puertas recibir que es lo que queremos clamarle al Señor en oración recibir Señor lo que no esté lleno de ti colmalo en este día colmalo en este día no es posible que siga reinando en nosotros el pecado dice San Pablo no es posible no se le puede dar espacio no se le puede dar espacio a la mediocridad no se le puede dar espacio a la pereza que no me vaya a pasar aquí lo que me sucedió en otro congreso de la renovación carismática estábamos hablando del poder del Espíritu y de como somos llamados con un llamado celestial entonces levanta la mano por allá un hermanito no les digo de que país era yo me quedo callado no digo de que país era mejor nos quedamos así seguimos siendo amigos todos entonces me dice padre le tengo una pregunta claro con mucho gusto cual es su pregunta señor resulta que este hermano estaba siendo seriamente tentado por la pereza por la pereza y entonces su pregunta cual es mi pregunta es al cielo vamos o nos llevan no podemos permitir que la mediocridad que la pereza se adueñan de nosotros eso no puede suceder porque es que hablando en serio la pereza también hace un daño terrible porque la pereza te cierra puertas de formación algunas veces algunas veces no digo que haya pasado hoy pero algunas veces hay sillas que quedan vacías porque el que debería estar ahí está pensándolo ahí si como el programa del chavo del ocho que yo no se si eso se conoce por aquí eso como que se conoce en todas partes no el chavo del ocho si voy y mire ya la obra que es y está por allá en su cama girando sobre su propio y todavía y todavía pensándolo hay que llenar todo de Cristo toda tu vida porque no podemos permitir que la pereza que la mentira que la falsedad que la codicia que la impureza le roben gloria a Cristo nosotros hemos sido ganados hemos sido comprados a precio y ese precio sabes muy bien cual fue es el precio de la sangre del Señor entonces no podemos tolerar que quede fuera de su esfera fuera de su soberanía fuera de su reinado nada de nuestra vida pero ahí no quiere quedarse el Señor que quiere hacer Él después de llenarte a través de ti llegar a otros Cristo Cristo quiere utilizar tus manos a mí eso me parece sublime dice el apóstol San Pablo así como en otro tiempo utilizamos nuestros miembros los miembros de nuestro cuerpo para la injusticia y para el pecado ahora tenemos que hacer de ellos instrumentos de la reconciliación de la justicia de Dios tú sabes que la palabra justicia en la Biblia significa ajustarse vivir en la justicia de Dios quiere decir vivir ajustado al plan de Dios eso es lo que quiere decir para que nos entendamos entonces Dios quiere utilizar tus palabras Dios quiere utilizar tu corazón cuando te sucede porque yo sé que a algunas personas les sucede que en medio de la noche te despiertas y a veces llega a tu recuerdo una persona un amigo un pariente un vecino alguien que se comentó en el grupo es muy posible que Dios quiera utilizar ese rato de tu noche para que tú le ayudes a orar óyeme bien el Señor quiere contar contigo el Señor quiere contar quiere usar tu corazón como un recinto santo de oración el Señor quiere utilizar tu boca como un parlante precioso speakers llaman eso aquí como un parlante como una bocina que proclama su gloria el Señor quiere utilizar tu abrazo quiere utilizar tus manos quiere tomar tus pies te lo digo de un modo muy sencillo esto es como el tubo un tubo se llena se llena se llena cuando ya está lleno se rebosa y transmite esa es la vida cristiana llenarnos del Señor pero no quedarnos no solo para nosotros sino dar a otros somos enviados por el amor pero el Señor no nos envía desprovistos el Señor no nos envía para que seamos derrotados el Señor nos envía para que seamos victoriosos y esas herramientas armas y armas que te da Dios son precisamente los carismas entonces los carismas esos carismas que amamos tanto aquí en nuestra querida renovación carismática esos carismas que son herramientas apropiadas para la tarea esos son los carismas tú puedes tener el mejor técnico del mundo el mejor electricista del mundo si yo traigo aquí al mejor electricista del mundo y le digo mira necesito pasar una línea de alto o de mediano voltaje desde tal punto hasta tal punto que baje por aquí que pase por el piso que suba por allá que vaya el electricista me dice bueno eso se puede hacer entonces le digo hágalo que es lo primero que hace el hombre que es lo primero que hace necesito que necesito mis herramientas es lo primero que hace el mejor electricista si lo deja sin herramientas si no tiene un taladro que necesita pasar por una pared un cable si no tiene un taladro que hace el electricista se queda mirando la pared le hace con el dedito sin herramientas el electricista no puede hacer nada necesitamos las herramientas y el soldado que va para la guerra necesita sus pertrechos su protección y sus armas entonces Dios te envía para que seas testigo de su gracia para que lleves el mensaje de su amor pero óyemelo bien Dios no te manda sin herramientas Dios no te manda sin sus armas Él sabe muy bien que te está enviando como ovejas en medio de ¿qué dijo Cristo? en medio de lobos una cosa que me llama la atención de ese pasaje o sea cuando yo escuché ese pasaje siendo niño yo sentía que fíjense los pecados que uno comete ¿no? por ignorante yo sentía que era como una injusticia de Cristo porque claro yo sabía lo que era un lobo y sabía lo que era una oveja yo decía pero como los va a mandar como ovejas en medio de lobos o sea los está mandando para que sean devorados para que sean derrotados pero claramente Cristo no los mandó para que fueran derrotados no los mandó para eso entonces ¿quiénes somos nosotros? somos ovejas ciertamente somos su pueblo y ovejas de su rebaño eso es verdad pero somos ovejas pertrechadas defendidas por eso también Cristo dice sean mansos como palomas pero astutos como serpientes o sea que si vamos pertrechados vamos defendidos Dios te manda para que seas testigo de su amor pero Dios no te manda sin herramientas y sin armas sería ridículo que Dios te mandara para que fueras testigo de su amor como una ovejita que se va por allá a la manada de lobos y dice hola sería ridículo Dios no te manda el desastre Dios no te manda el fracaso Dios te manda la victoria amén Dios te manda para que seas victoria suya para que seas proclamación de su gloria para eso te envía Dios Dios no te envía una derrota Dios te envía la victoria a eso te está mandando Dios y como puede ser esa victoria si al mismo tiempo Él nos dice que somos ovejas y de hecho somos ovejas somos ovejas porque no queremos malicia en nuestros corazones somos ovejas porque queremos mansedumbre en nuestras almas somos ovejas porque queremos que a nosotros se nos aplique aquella hermosísima bienaventuranza somos los hacedores de paz eso somos nosotros somos ovejas pero somos ovejas pertrechadas somos ovejas defendidas somos ovejas somos ovejas que contamos con las herramientas y las armas y es ahí donde la hermosa renovación carismática mete un gol de larga distancia ¿por qué? porque la renovación carismática incluso más que otras expresiones de la vida de la iglesia ha tenido muy claro que sin carismas la evangelización es muy difícil con la sola inteligencia humana ay Dios mío uno oye cada cosa cuando nos limitamos únicamente a la inteligencia humana decimos no pero yo que voy a saber que está sucediendo ahí con la sola inteligencia humana uno se va llenando de respetos precisamente se llaman respetos humanos que es otro nombre para la cobardía para que no me miren mal para que no me marginen entonces sin el poder del espíritu uno queda circunscrito a lo políticamente correcto que es lo que yo puedo decir que no vaya a ofender a nadie aquí como tengo que hablar sin que nadie se me disguste así no se evangelizan mientras uno está encadenado a lo políticamente correcto y mientras uno está lleno de miedos porque me van a rechazar y mientras uno está lleno de complejos porque al fin y al cabo yo soy un pecador y mientras uno está lleno de frenos porque uno no sabe lo que está pasando en los demás ¿qué evangelización va a haber ahí? no, no, no esto es realmente es para sentarse y llorar ya por lo menos ustedes están sentados esto es para sentarse y llorar o sea si realmente la evangelización va a funcionar así solamente con fuerzas humanas es muy poco es demasiado poco y por eso tenemos hoy más que nunca tenemos que pedir infusión y poder del Espíritu Santo hoy más que nunca porque si no ¿cómo se va a dar la evangelización de por Dios? ¿cómo se va a dar ese contagio de amor? ¿cómo se va a dar? si estamos frenados por la ignorancia de que no sé en realidad qué estará pasando en esa persona encadenados por lo políticamente correcto cobardes porque me van a marginar vacíos porque me voy a cansar ¿qué evangelizadores vamos a ser esos? evangelizadores cobardes evangelizadores tímidos así no es el verdadero evangelizador cumple con esa hermosa imagen que aparece en los capítulos 3 y 4 de los hechos de los apóstoles los sumos sacerdotes nos dice la Sagrada Escritura se quedaban asombrados viendo que gente prácticamente sin instrucción hablaba con tanta convicción y con tanta sabiduría ¿qué estaba pasando ahí? poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere enviarte pero no te va a enviar desprovisto óyemelo bien el Espíritu Santo quiere enviarte pero no te envía desprovisto no te envía inerme el Espíritu Santo no te envía una derrota el Espíritu Santo te reviste de carismas el Espíritu Santo te reviste de su protección es impresionante que el mismo Cristo que dijo os envío como ovejas en medio de lobos dijo no tengáis miedo es increíble eso somos ovejas y no tenemos miedo y no tenemos miedo yo sé que hay algunas cosas que pueden ser consideradas cuestionables en las palabras o en el comportamiento de nuestro querido Papa Francisco pero tenemos que admitir que nos da unos ejemplos impresionantes acababa de suceder eso tan triste de los atentados en París cuando llegaron amenazas al Vaticano porque los países que iba a visitar y en particular la República Centroafricana está colmada de musulmanes muchos de los cuales se han manifestado como extremistas con amenazas específicas contra la vida del Papa uno o dos días después de los atentados de París la oficina de prensa del Vaticano estaba diciendo el programa del Papa sigue intacto impresionante yo creo que nos ha dado un ejemplo eso hay que admitírsela el hombre nos dio ejemplo porque no cualquiera no cualquiera eso de que eso de que voy para allá y entonces y entonces vuelvo dentro de un cajón eso eso no es tan fácil eso no es tan fácil de verdad que se ganó se ganó profundamente mi admiración aquel hombre obrando de ese modo además con mucha sencillez con mucha sencillez sin ningún espaviento no el programa sigue el programa sigue y yo voy a hacer mi tarea y yo voy a evangelizar a eso voy y a predicar que es posible la convivencia en la sociedad a eso voy yo no me voy a detener entonces necesitamos ser revestidos revestidos de carismas revestidos del poder ir a una guerra sin el uniforme sin el casco sin los pertrechos sin la protección es una locura pero si vamos llenos de ese espíritu santo de Dios vamos experimentando victoria tras victoria Dios te va a dar lo que necesitas Dios no te va a faltar si tú eres fiel a su voluntad si tu conciencia obra con rectitud si estás en obediencia a la iglesia y si estás siguiendo el mandato de Cristo invoca el espíritu cree acepta recibe el espíritu vas a ir con esa fuerza vas a evangelizar con esa fuerza tenemos que tener esa convicción por eso también nos dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo quinto nos dice no apaguéis el espíritu no apaguéis el espíritu eso no se nos puede olvidar no podemos apagar el espíritu no podemos reducir únicamente la renovación carismática a enseñanzas charlas aprendizaje cursos diplomados hay que aprender hay que estudiar si hay que formarse si pero lo que nos pone en camino y lo que nos da la victoria es la fuerza del Señor es la fuerza de su amor en nosotros no es un tema simplemente de estudiar hay que estudiar pero no es solo estudio que nadie me malinterprete porque alguien va a decir no el padre dijo que ya no había que estudiar más como le pasó a un niño yo creo que eso fue aquí en Miami que volvió a la casa y entonces le dice la mamá ¿y por qué te veo esa cara? porque me fue mal en el examen de religión ¿cómo te va a ir mal en el examen de religión? bueno, a nadie le va mal en el examen de religión pues sí me fue mal ¿por qué? ¿qué te preguntaron? ¿que cuántos eran los sacramentos? ¿y qué dijiste? que ya no había sacramentos pero hijo ¿cómo fuiste a decir que ya no había sacramentos? es que la clase de historia nos dijeron ¿nos dijeron qué? nos dijeron que a Simón Bolívar le habían aplicado los últimos sacramentos entonces ya ya no hay sacramentos mira uno uno tiene que tener estudio uno tiene que formarse por ejemplo allá veo en ese tablero que dice esquema del catecismo católico cuatro partes y un prólogo cada parte tiene una tiene no sé qué tiene dos secciones y cada sección tiene capítulos ahí sigue diciendo esos estudios hay que hacerlos hay que conocer nuestra fe hay que conocer los documentos del Vaticano II hay que estudiar el catecismo hay que formarse hay que tomar los documentos de los papas pero todo eso es simplemente preparación remota hasta cierto punto porque la preparación más inmediata y la preparación permanente ¿cuál es? la apertura a la gracia del Espíritu es esa gracia del Espíritu la que te va a dar la sabiduría yo os voy a dar dice Jesús sabiduría a la que nadie podrá resistir nadie podrá resistir y eso se cumple y el Señor te da ese auxilio el Señor te da esa fuerza ¿qué son entonces los carismas para nosotros? los carismas son armas y los carismas son herramientas herramientas y armas herramientas para trabajar en la viña del Señor armas para luchar por su gloria hemos planteado especialmente el día de ayer hemos presentado algunos de los durísimos desafíos que se experimentan por ejemplo en esta sociedad norteamericana este es un país bello por el que hay que orar por este país hay que orar y a este país hay que amarlo y por este país hay que trabajar este es el país que nos ha recibido o por un tiempo o incluso para siempre en algunos casos a este país hay que quererlo y por este país hay que orar eso es muy importante pero tenemos que darnos cuenta de que hay trabajo por hacer por ustedes mismos por sus familias por sus niños aquí hay trabajo por hacer y se necesita tener la gracia y el poder del Espíritu Santo el valor el valor del Espíritu las ideas que ustedes ven circular a veces en este país en contra de la fe esas mismas ideas también están apareciendo algunas veces en otros países por ejemplo en mi querida Colombia de donde yo soy así por ejemplo entran esas ideas de que en las instituciones públicas no puede haber ninguna expresión de fe y resulta que para el cierre del año un grupo de empleados de la Fiscalía General de la Nación en Colombia querían la celebración de una eucaristía y entonces el jefe inmediato de la señora que promovía eso que es una señora de un grupo de oración que yo conozco allá en mi propio convento esta señora estaba promoviendo esa eucaristía y le comunicaron oficialmente esta es una institución pública que no se puede celebrar ninguna eucaristía no sé qué en muchos lugares esa palabra hubiera sido suficiente para frenarla yo no estoy diciendo que lo que ella hizo allá se pueda aplicar aquí yo no estoy diciendo que lo que ella hizo allá se pueda aplicar en otro país solo lo estoy presentando como el ejemplo de como una persona cuando se pone en las manos de Dios a veces se encuentra caminos que no están abiertos pues cualquier persona cuando le dicen eso se hubiera quedado ya callada y aquí no hay nada que hacer pero a ella le llegó una inspiración y entonces le preguntó al jefe el que le estaba diciendo que eso no se podía hacer le dijo pero este no es el año donde estamos hablando del pluralismo y de la tolerancia o sea le reviró le respondió al jefe y el jefe se quedó así como un poco extrañado y le dijo sí claro el pluralismo es muy importante en esta institución y le dijo ella y en nombre de ese pluralismo cuál es el espacio que nos queda a nosotros los católicos si debe haber espacio para todos porque no puede haber espacio para nosotros eso en ese caso repito eso no es una fórmula automática que tú la puedas repetir en todas partes pero lo estoy presentando como testimonio de una persona que en una circunstancia particular y en un país particular no se frenó oiga y el jefe no le tenía respuesta a eso y entonces se quedó pensando porque no encontraba que decirle y sabes con lo que le salió el jefe sabe una cosa señora yo también soy católico organicemos esa misa eso es poder del espíritu te repito no te estoy dando una receta para que mañana tú llegues aquí a aplicarlo en cualquier parte cada lugar es cada lugar pero lo que te quiero decir es que donde hay poder del espíritu siempre se encuentra al final un camino más largo más corto más arriba más abajo pero tenemos que encontrarle camino y el agua es así a mí me decía un plomero de todas las personas se aprende mucho por ejemplo de los plomeros uno puede aprender puntualidad entonces me decía un plomero a mí me decía un plomero póngale cuidado no hablo del plomero a mí me decía un plomero el agua siempre encuentra un camino esa frase se la he oído ya de hecho a dos plomeros ¿por qué? porque yo no sé si te ha pasado espero que no porque es muy desagradable cuando empieza a haber filtraciones lo que en inglés fueron a investigar esa humedad venía de tres y cuatro pisos arriba pero el agua siempre encuentra un camino así tiene que ser el poder del espíritu en nosotros el agua siempre encuentra un camino por arriba por abajo por el lado por acá de acuerdo con esta ley según este principio con esta defensa con esto hasta que encontremos el camino porque sabe una cosa desde la época del imperio romano esa ha sido la vida de los cristianos ustedes no piensen que fue fácil ¿dónde estaban las instituciones del imperio romano preparadas para acoger abrazar y exaltar a los cristianos? ¡Nada! durante siglos durante siglos durante prácticamente tres siglos ser cristiano era una desgracia tres siglos ser cristiano era un problema todo tenía conflicto todos los miraban mal todo tipo de calumnias todo tipo de prensa negra contra los cristianos todo en contra de ellos y siempre encontraron un camino no solamente para sostenerse sino para crecer es admirable la historia de los cristianos por ejemplo en el norte de África esos grandes esos grandes pastores me estoy acordando del gran obispo y mártir San Cipriano hermano hermano de un papa San Cornelio que fue martirizado papa mártir San Cornelio mártir San Cipriano obispo y mártir dos hermanos mártires oiga que poder de amor de Dios en ellos en medio de una persecución salvaje estos cristianos no solo se sostuvieron sino que crecieron el agua siempre encuentra un camino y si estás lleno de la fuente de agua viva si el manantial que salta hasta la vida eterna está en ti hermano eres más que vencedor más que vencedor nada puede detener al que tiene fe viva en la resurrección lo decíamos ayer esa es la iglesia bella esa es la hermosa promesa del señor no estamos solos yo estaré con vosotros dice Jesús y para que nos quedara claro, claro, claro pero perfectamente claro dijo yo estoy con vosotros todos los días todos los días hasta el fin de los tiempos con el poder del espíritu con la presencia de Cristo hoy somos nombrados ministros de misericordia para llevar el testimonio de su amor a todos que hay problemas que hay leyes en contra que nos están asustando que nos van a meter a la cárcel que nos van a demandar este lo llaman el país de las demandas ¿no? que nos van a demandar aquí demandan por todo porque sí porque no ¿usted por qué me mira así? la voy a demandar entonces es a aprisionarnos en el miedo me van a demandar me van a demandar ¿qué voy a hacer después de que me demanden? ahora ¿qué será de mí? ¿quién podrá defenderme? entonces el agua siempre encuentra un camino el poder del espíritu está en ti eres enviado al combate pero no vas sin armas y no vas sin herramientas Cristo está a tu lado la victoria es suya y porque es suya es también tuya gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu y siempre con los hijos y los hijos y los hijos amén gracias gracias gracias